Bienvenidos amigos a su programa Legionarios Uninter. El día de hoy tenemos un excelente partido en esta época calurosa cuando ya vivimos la intensidad del calor de la eterna primavera. Tenemos el primer partido de una nueva temporada de la Liga Venados ahora en Tocho Cuernavaca. Vemos que se está celebrando el volado. Un interfugio como de casa, por eso escogió, pero pues va a seleccionar quien empieza primero, ya que el equipo de Golden Jets, que son los de rojo que vemos aquí, ellos seleccionaron el lado de la cancha donde van a jugar. Obviamente que la primera parte de este partido porque en la segunda mitad pues cambian las posiciones. Aquí la referí, esta Liga de Tocho Venados, muy inclusiva, siempre teniendo a mujeres, lo cual nos da muchísimo gusto dentro de su equipo de referís. Las vemos ahí, las dos son mujeres y mira que saben de fútbol. Muy bien, últimas indicaciones de la referí, que jueguen limpio, que no haya contactos y que pues sea un partido como debe de ser, con la fraternidad, con la amistad, pero también con la energía y con el coraje que esta Liga merece. Y damos inicio, comenzamos. Entonces, ¿tiene legionarios el balón? Primera oportunidad, pase por el lado derecho, rápidamente le quitan la banderola. Nuevamente, segunda oportunidad, centro muy alto, pero lo rescata y rápidamente manda el pase. Hay que recordar que esta zona es peligrosa, porque aquí es donde vienen los safeties. Si te atrapan en tu zona de anotación, entonces son dos puntos para el equipo contrario. Centro, alto otra vez, pero se rescata. Manda pase largo, interceptado. Primer error de la ofensiva de legionarios. Y bien rescatado por el equipo de los Jets dorados. Los Jets dorados, iba a decir los Jets rojos, porque pues tienen una playera roja, pero son los Jets dorados, los Golden Jets, que ahora vienen por el costado izquierdo. Rápidamente, qué buen giro hizo para evadir al contrario, pero no pudo llegar a la zona de anotación. Golden tocando la puerta. Centro, se prepara, pase por el lado derecho. Completo, no, incompleto. Falta un poquito de concentración para atrapar ese envío. Nuevamente Golden, ahora por el mismo costado. ¡Qué barbaridad! Y esta sí tuvo la concentración plena. ¡Touchdown! Vamos a ver esta repetición, porque vale muchísimo la pena. Vean ahí cómo hace un toque, pero el defensivo es el que le quita la bola, pero regresa a sus brazos, se concentra y atrapa ese balón. Muy buena anotación para Golden, que tiene los primeros seis puntos, y aquí los primeros siete puntos, con este punto extra. Siete puntos a cero a favor de Golden. Vamos a ver la repetición del punto extra, como pase preciso, bien controlado, y evadiendo al defensivo. Viene legionarios, que no se quiere quedar atrás. Se prepara, manda este centro. Esos centros están siendo imprecisos, tienen que trabajar en ellos legionarios, y este pase que también lo es, porque vuela a su receptor. Segunda oportunidad, viene legionarios, pase lateral. Van a mandarla lejos, y así lo hace, ¡completo! ¡Qué buena recepción y qué buen pase! Llegando a la mitad de la cancha. Muy buen avance, otra vez centro extraño. Y este pase que ahora sí fue impreciso. Ahora sí buen centro. Por el costado izquierdo, completo. Y se acerca a legionarios, aún más, le quitan la banderola. Pero pierde el balón en downs. Y viene Golden, gira, evada el defensivo. Esos giros que son tan necesarios en el tocho. Y ahora por el costado derecho, y le quitan la banderola. Había dos defensivos ahí, era difícil poderlos evadir. Viene Golden, se prepara. Va por el mismo costado, no, pase muy impreciso. Casi se lo manda al defensivo. Nueva oportunidad para Golden. Se prepara. Buen centro. Le dan su tiempo, le dan su tiempo. Y aquí es donde legionarios tienen que atacar con más fuerza. Porque vean, evadió al defensivo, pero no al segundo. Que estaba muy atento, por si se decidía correr. Y así lo hizo. Centro, pase por el mismo lado. Se desplaza hacia el lado izquierdo. Y le quitan la banderola. Viene el partido bastante parejo. Viene Golden ahora. Lo van a atacar. Manda pase largo. Casi interceptado. Este número 20 se lamenta porque se quería quedar con ese balón. Pero bueno, pierden el mismo en downs. Ahora vienen legionarios por el costado izquierdo. Buen pase. Se lo regresa, pero no. Hasta ahí llegaron. Vienen legionarios. Otra vez centro muy alto. Se desplaza por el lado derecho. Manda pase largo. Muy flotado. Incompleto. Nuevamente legionarios. Pase por el lado izquierdo. Bueno, el quiebre de cintura ahí. Pero el segundo defensivo le quita la banderola. Viene nuevamente legionarios con otro centro alto. Pase lateral por el lado derecho. Se quiebra hacia el lado contrario. No le quitan la banderola. Sigue corriendo. Evade el defensivo. Y no llegó a touch. Aún no me parece. Pero se quedan muy cerca. ¿Y qué creen? Perdieron el balón en Downs. Se quedaron con las ganas de esa anotación. Vienen los Jets por el lado derecho. Nueva oportunidad. Pase por el centro. Rápido le quitan la banderola. Si se fijan, tienen más o menos las mismas jugadas siempre. Y eso es algo que legionarios debe de aprovechar. Y ahora, para que me calle, corre el coreback. Pero rápidamente le quitan la banderola. Cuando uno dice algo, generalmente sucede lo contrario. Aquí no fue la excepción. Pase largo. Y qué impreciso este pase. Si hubiera corrido un poco ese defensivo. Si hubiera podido quedar con él. Nueva oportunidad. Vienen los Jets. Lo atacan, lo atacan. Y esa presión es la que deben de hacer. Aunque un poquito con más precisión. ¿Verdad? Porque se escapó el coreback. Y vienen los Jets tocando la puerta. Centro. Pase por el costado izquierdo. Incompleto. Pase muy rápido, pero impreciso. Y estaba ahí el defensivo para cubrirlo. Y se pierde el balón en downs. Como vemos, muy cerrado este partido. Y aquí hay un safety. Lo que les decía hace rato. Cuando tú estás en tu zona de anotación. Tienes que cuidar mucho el balón. Y este centro no ayuda. Y esta jugada que fue lenta. Y el defensivo entra y quita el balón. Justo en la zona de anotación. Y son dos puntos para Golden. Y pone el partido nueve puntos a cero. Y además le dan el balón al contrario. Entonces viene aquí Golden. Primera oportunidad por el costado derecho. Rápidamente le quitan la banderola. Nueva oportunidad. Se desplaza. Lo van a atacar. Pase por la derecha completo. Y rápidamente le quitan la banderola. Buena la defensa del legionario. Siendo rápida y precisa. Vienen los Jets. Mandan pase por el centro. Centro. Ay, qué suerte tuvo aquí el defensivo. Porque lo toca el receptor. Y le cae en las manos este número 12. Que con mucha seguridad toma ese balón. Y pone a legionarios en muy cerca de la zona de anotación. Ay, aquí casi se la regresan. Casi la misma jugada. Pero el defensivo no tuvo la seguridad para quedarse con ese balón. Pase por el lado derecho. Completo. Le quitan la banderola. Y cada vez legionario se acerca más a la puerta. Muy bien a centro. Core back. Se desplaza por el lado izquierdo. Va a correr. Va a correr. Va a correr. Touchdown. Muy buenas las fintas ahí para engañar al defensivo. Y vamos a ver la repetición. Fíjense ahí cómo se desplaza por el lado izquierdo. Que la voy a mandar. Que la voy a mandar. Que sigo corriendo. Que sigo corriendo. Ve aquí el caminito. Y touchdown. Muy inteligente este core back. Muy buena anotación. Y ven ahora el punto extra por el lado derecho. Bueno. Touchdown. Tenemos entonces nueve puntos a siete. Todavía a favor de Golden. Vemos aquí cómo manda el pase preciso por el costado derecho. Y buena la anotación. Y viene ahora Golden. Pase por el lado derecho. Que hace un pase lateral. Y nueva oportunidad. Bueno. Bueno el centro. Se prepara. Manda pase largo. Justo a las manos del receptor. Qué buen pase. Preciso. Y también buena la defensa por parte del legionario. Es que rápidamente le quita la banderola. Quitándole la oportunidad. De llegar a la zona de anotación. Bueno. La recepción quiebre a la derecha. Ahora a la izquierda. Touchdown. Y con esto se acaba la primera mitad del partido. Seis puntos más para Golden. Que tiene además ahora el balón. Por ser el inicio de la segunda parte. Con este pase incompleto. Y con este pase incompleto. Nueva oportunidad para Golden. Se prepara. Lo atacan. Pase por el lado izquierdo. Incompleto. Es buena la presión que está haciendo legionarios. Para que este coreback mande estos pases con no tan buena precisión. Y miren. Les digo que uno nada más dice algo y pasa lo contrario. Muy buena precisión a este lado. Y miren cómo se está escapando por el lado derecho. Y rápidamente le quitan la banderola. Porque ya estaba llegando a la zona de anotación. Viene Golden. Manda pase incompleto. Este coreback de repente manda muy buenos pases. Y de repente es impreciso. Ahora por el costado izquierdo. Y vuelve a pasar lo mismo. Tiene que tener más calma. Porque si no pasa esto. Regalas el balón en downs. Y ahora viene legionarios por el centro. Le quitan la banderola. Buen quiebra de cintura. Pero sí le quitan la banderola. Nueva oportunidad para legionarios. Pase ahora por el lado derecho. Completo. Regresa el balón. Pero rápidamente le quitan la banderola. Nuevo down. Pase lateral. Se prepara. Quiere mandar el pase. Lo hace. Pase largo. Llegó incompleto. Era muy buena la idea. Pero no fue tan buena la ejecución. Nuevo down. Rola por el lado izquierdo. Va a ser un quiebre. No. No lo logró hacer. Le quitaron la banderola. Pero legionarios sigue avanzando. Quiere tocar la puerta. Y ahora un pase largo. Largo. Qué mala suerte. Aquí faltó un poquito de paciencia para quedarse con ese balón. Y ahora viene nueva oportunidad para legionarios. Va a correr por el costado izquierdo. Touchdown. Vio la venida libre. Este coreback es muy inteligente para correr. Hacer esos engaños de pase. Y aquí le gana totalmente la espalda a su marcador. Y con esta velocidad de piernas. Touchdown. Es muy rápido este coreback. Deben de tener cuidado los Jets. Porque como ven es muy elusivo. Y pues esto es lo que pasa. Touchdown. Se desplaza por el lado izquierdo. Le iban a quitar la banderola. Pero logra sacar el pase. Y nada. No hay punto extra. Marcador 16 a 13 a favor de Golden. Y viene ahora Jets. Con un pasecito por el lado izquierdo. Pase pala. Nueva oportunidad. Pase corto por el lado derecho. Se desplaza al lado contrario. Le quitan la banderola. Vendrá nueva oportunidad para Jets. Pase por el centro. Interceptado. Les digo que le falta de repente precisión. Este coreback un poquito más de calma. Para lanzar esos envíos. Y viene legionarios. Y quiere irse por todas las canicas. Pase largo. Que casi es interceptado. Legionarios también perdiendo la calma. Tranquilos aquí. Falta calma. Y ahora la adquieren. Y va por el costado izquierdo. Bueno el quiebre de cintura. Pero le quitan la banderola. Nueva oportunidad. Viene legionarios. Pase por el costado derecho. Incompleto. Nueva oportunidad para legionarios. Tocando la puerta. Bueno el centro. Ahora por el costado izquierdo. Manda pase largo. Completo. Touchdown. Tenemos otro touchdown más. Para legionarios. Vamos a ver aquí la repetición. Como se concentra este coreback. Manda un pase preciso. Tuvo que brincar un poquito aquí el receptor. Pero muy buena la recepción. Y tenemos 6 puntos más. 19 puntos a 16. Viene aquí el coreback. No encuentra receptor. Le dan todo el tiempo del mundo. Y esto es incompleto. Y vienen los jets. Con un pitch por el costado derecho. Prende el turbo. Pero rápidamente le quitan la banderola. Este número 17. Decía. No te me vas a ir. Y nuevamente. La misma jugada. Por el mismo sector. Pero ahora si evade el defensivo. Pero no al segundo. El 16 dijo. Aquí estoy. Pase por el centro. Completo. Había dos defensivos ahí. Y vienen los jets. Se prepara. Se toma tiempo. Manda centro. Ahora pasa por el costado derecho. Y no. Como no agarró ese balón. Este defensivo. Iba a sus manos. Ahora por el mismo costado. Nada. No fue buena la recepción. Legionarios perdió. Ahí una intercepción. Ahora pase largo. Incompleto. Este coreback está mandando pases a la zona de nadie. Nuevamente. Nueva oportunidad. Y ahora decide correr. Quiebra la cintura. Pero le quitan la banderola. Buena concentración del defensivo. Y pierden el balón en down. Si ahora la tiene Legionarios. Que manda pase por el lado derecho. Completo. Lo regresa por el centro. Quieren hacer esta de fantasía. Pero no le sale. Está bien concentrada la defensiva de los Golden. Regresa el balón. Quiere quebrar la cintura. Pero ya son demasiados defensivos los que están ahí. Logró de todas maneras sacarse de ese balón. Y siguen queriendo hacer la de fantasía. Aquí Legionarios arriesgándose un poco. A perder la bola. Vienen Legionarios. Ahora pase largo. Largo. ¿Qué pasó aquí? Le pegó en las manos al receptor. Ese pase tuvo que ser atrapable. Y viene ahora Golden. Por el costado izquierdo. Pase completo. Hace un pitch. Y se desplaza. Buena jugada aquí con este pitch. Que le dieron muchas líneas más por avanzar. Y ahora vienen por el lado derecho. Rápido. Le quitan la banderola. Bien Golden. Sorprendiendo con jugadas. Y ahora por el costado derecho. Buena la recepción. Corta por el costado izquierdo. Le quitan la banderola. Ahora Golden sabe que tiene que anotar rápido. Porque está abajo en el marcador. Pase por el centro. Preciso e interceptado. Que les decía. Se desesperan mucho. Porque saben que van abajo. Pero con esto. Pues no van a lograr nada. Y ahora pase largo. Largo. Incompleto. Tienen que concentrarse más. Y no perder la calma. Ahora pase por el lado derecho. Bueno. Te regreso el balón. Y le quitan la banderola. Vienen Legionarios. Bueno el centro. Pase por el costado izquierdo. Incompleto. Nuevamente Legionarios. Ahora unos centros muy rápidos. Pase por el costado derecho. Largo. Completo. Touchdown. Que barbaridad. Me quedé sorprendido. Aquí me sorprendieron a todos. Porque vean nada más. Esto vale todo el partido. Un pase larguísimo. Casi casi un Hail Mary. Un Ave María ahí. Pero a las manos precisas del receptor. Que no pierde la concentración. Y deja parando a los defensivos. Seis puntos más para Legionarios. Ahora pase rápido por el centro. Completo. Tenemos entonces. Veintiséis puntos con este punto extra. Veintiséis puntos a dieciséis. Favor de Legionarios. Y viene Golden. Que si no se apura. No le va a dar tiempo. Siquiera para acercarse a este marcador. Y manda pase largo. Impreciso. E interceptado. Le digo menos con estos pases. Se van a acercar al marcador. Quiero a cintura. Touchdown. Este es el famoso Pixix. ¿Por qué Pixix? Porque te la robo. Y anoto seis puntos con una intercepción. Ahí parecía que le habían quitado la banderola. Se frenó. Pero se dio cuenta que no había sido así. Y quiebra la cintura. Y touchdown. Muy buena la anotación. Y viene ahora Legionarios con el punto extra. Se prepara. Rescate ese centro. Pasa por el costado derecho. ¡Completo! Bueno el punto extra. Treinta y tres puntos a dieciséis. Favor de Legionarios. Vamos a ver la repetición. Porque, híjole, estos centros que cuestan trabajo. Es el único fallo que he tenido Legionarios en este partido. Todo lo demás ha sido redondito. Así como esta anotación. Muy buena. Concentrándose. Y lo ganando el punto extra. Viene ahora Golden. Ahora por el costado derecho. Quiebra la cintura. Y no puede con la segunda. Y esta es la última jugada del encuentro. Golden necesitará un pase largo para poner puntos en su marcador. No es tan largo. El pase es completo. Pero aquí está la tacleada. Con eso Legionarios gana treinta y tres puntos a dieciséis. Un partido redondo. Solamente mejorar esa cuestión de los centros. ¡Nos vamos! Mi nombre es José Javier del Castillo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!